Se hizo de mucha, mucha luz De amor y de ti Solo, solo, solo Mi luz es tu luz Yo te espero cada noche Y te sueño todo el día Y el pensarte me alborota Pero eso ya es cosa mía Imagino nuestra vida Te imagino siempre aquí Y no aguanto que me digan Que esto puede tener fin Que esto puede tener fin Yo te espero cada noche Cada noche de mi vida Y es que desde que nos vimos Tú me cuidas y me mimas Y son una pesadilla Esas noches que no acaban Y es que ya no pillo el sueño Si no eres tú, mi alma va a dar Todo sin ti se hace nada Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Yo te espero cada noche Y tú nunca me has fallado Y si me pongo cabeza o tal Te ríes y nos besamos Compartimos cicatrices Que nos hicieron crecer Que nos hicieron crecer Amo todo lo que dices Amo todo lo que dices Del derecho y del revés Por eso me enamoré Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Lo bueno se hace esperar Y mereció la pena la espera Aún quedan muchas primaveras Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Tú eres todo mi deseo suceso No, 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 no Yo te espero calo tú Yo te amo, te amo Te amo, te amo Yo te amo Yo te amo más Te amo, lo bueno Te amo, te amo Te amo, te amo Gracias.